Final B, B-Final, stop, stop. Unai Fernández, Julen Colmenero. Martín Díaz, goles lados, Julen Colmenero de la Chan, primera posición, Unai Fernández de Arganda, segundo, en esta final B, última vuelta, Laszla, Martín Díaz, goles lados, first position. Julen Colmenero, Martín Díaz, Martín Díaz, Julen Colmenero, en cabeza de esta final B. Fuerte aplauso para los tres corredores de esta finalísima B. Estamos ante la gran final del 500. Rafa Silvia, Lumias Pandei, Joel Álvarez, Joel Álvarez, el del Lovárez desde el principio rompiendo la carrera, dándole velocidad al grupo, dándole velocidad a la carrera. Siguen los corredores indios del Simón Rana. Joel Álvarez, el del Lovárez primero. Última vuelta, Lumias Pandei, goles van Díaz, Díaz, Pandei Álvarez. Pandei primero, Rafa Silvia, Pandei, Lumias Pandei, Flavildia, first position, Lumias Pandei, second position, goles van Díaz. Leo Álvarez,luca Irlés Pandei. Gracias.